Ese fuego por dentro me va enloqueciendo y me va saturando Yo te miro y se me acorta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón El silencio en tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llegando al pasillo, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo y me va saturando Viene Mambo El pequeño J-Trap Todo lo con te quieres Yo quiero estar contigo, vivir contigo Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Andar contigo Teme el contigo Una noche loca Un tremendo Oh 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 ooo Oh 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 hey!